Al haber tomado, al haber recibido ustedes esa notificación de que el equipo volvió a ustedes, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora, por parte de ustedes? Pues ya en estos momentos estamos prácticamente tomando posición del equipo, y bueno, revisar la estructura del equipo. Lo demás tiene igual, todo igual, los autores, tocados, el mal señor que unos importados se van. Entonces vamos a conversar con ellos y a buscarlos. En sí ustedes tienen pensado, y bien es importante hablar de esto, ¿ustedes tienen planteado salir de alguna ficha para abaratar costos, continuar con el mismo técnico? No, hasta el momento el equipo está en una buena posición, no vamos a hacer eso. Nos reuniremos con el técnico y hablaremos a ver qué mejora podemos hacer, pero ahorita no, de mejorar el equipo no, se recuerda que están ganando. Hasta el momento el equipo, ustedes mantienen que el equipo va a continuar igual. Lo único que tengo entendido es que Bimbo Carmona como que se va el fin de semana. Sí, sí. Vamos a conversar con él y ver si él se va a buscar un importado de calidad, para tratar de mantener y mejorar la posición.